Las bajas temperaturas están afectando familias vulnerables como la de Doña Raquel y Doña Diana. Autoridades de protección civil estiman que la onda gélida, fuertes vientos y algunas nevadas que ya han sorprendido a la población continuarán en el estado. Los pronósticos indican aún la ocurrencia de más días con bajas temperaturas cuando menos en el siguiente mes. Para atender la temporada invernal se dispone de 250 refugios temporales donde a la fecha se han atendido a más de 8.700 personas, brindándoles cobijo, alimentación y asistencia médica. En Reynosa, Tamaulipas, el gobernador del estado, Egidio Torrecantú, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, entregaron colchonetas, cobijas y despensas. Nos va a servir, pues a veces como el colchoncito, pues para atender a abajo y la cobija se tapa. No alcancen ni para una cobija ahora sí, y ya viene el apoyo que nos brindan, una dispensa. Estamos aquí, se han dicho los motivos para la entrega de los apoyos, motivo de la temporada invernal. Sin duda alguna, una muestra más de que el señor presidente de la república, el licenciado Enrique Peña Nieto, siempre está atento, siempre está presente para que a nuestros amigos de Reynosa y por supuesto de Tamaulipas les vaya bien. En representación del presidente de la república estuvo el secretario del trabajo, Humberto Navarrete Prida, quien reconoció la labor al frente de la comunidad del alcalde José Elías Leal, así como del gobernador del estado, Egidio Torrecantú. Con imágenes de Juventino Pérez, para Respuesta en Línea informó Martín Juárez Torres.